Saludos, saludos. Un saludo muy especial para todos los que nos siguen. De parte de Pistimensis estamos aquí con el pastor Manu para traerle la palabra de Dios y también hablar de nuestra historia porque tenemos experiencia vivida para la gloria de Dios y para eso el Señor nos ha llamado. Vamos a dejar al hermano Manu. Pero antes permítame decirlo. Es que tengo cuatro, el hermano Cristian, Cristian, oye de qué mano, si el hermano es otro. Mucha bendición por la mano. Sí, Cristian Batista, que tengo mano en la mente porque no he llegado. Tenemos cuatro ejemplares de esto. Yo soy un guaricano, no sé quién me interese. Cualquier libro de una mano ciudad que ha sido cortada. Tengo cuatro ejemplares aquí, me los regalaron para que los regalen. Así que ya ustedes saben, mucha bendición para todos ustedes. Vamos a dejar nuestro hermano Cristian Batista. Bueno, como ese libro se lo regalaron a él, yo estoy interesado en leer uno de esos. Yo creo que nada más interesante. Ya ustedes saben. Me voy a coger uno en vivo. Ya ustedes saben que nada más interesante entonces, oye. Así que cualquiera que desee tenerlo, ya ustedes saben que nada más tienen que llamarme. Llame al 8-09-456-68-6 o al 8-29-295-24-6. Esos libros hoy para regalárselos, para que ustedes lo disfruten. Y en el año que viene entonces venimos también con el libro de Pistí Mencina, de Pipero a Príncipe. Ese es el tema. Alguien me preguntaba que cuál era el tema que yo iría a poner al libro, de Pipero a Príncipe, Pistí Mencina. La leyenda viva. Vamos entonces a leer la palabra y para adelante. Muchas bendiciones, hermano Cristian, quien les habla. Para mí es un honor, un placer estar aquí en esta plataforma. Nos sentimos honrados por el Señor, de darnos la oportunidad de estar mano a mano, nuestro hermano Pistí Mencina, la leyenda viva. Las escrituras nos enseñan en el libro de San Lucas, capítulo 19 del verso 1, dice, Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba a pasarlo por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sin cómodo para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, que el Señor añada bendición a esta palabra. Amén, amén. Es muy importante, es muy importante, prestar atención a las buenas taciones. Como decía nuestro hermano Bencina, de Pipero a Príncipe, es de suma importancia cuando nosotros permitimos el cambio del Señor en nuestra vida. Como Dios tiene el poder, la facultad y la autoridad de traer un cambio en la vida de un ser humano, ya cuando ese ser humano, aún la sociedad no puede traer cambio en su vida. La Biblia nos enseña, donde hemos leído, acerca de un hombre llamado Zaqueo. Dice la Escritura que este hombre era rico y era jefe de lo publicano. Dos condiciones tenía, humanamente, que todo ser humano quisiera tener. No podemos ser hipócritas, queremos estar bien económicamente y queremos ser jefe. O sea, queremos ser alguien en la vida, ser reconocido. Este hombre terrenalmente estaba realizado, tenía dinero y era jefe. Trabajaba para el imperio más poderoso de la época. Pero este hombre tenía un rechazo por el pueblo natal. En su pueblo era rechazado, no era persona grata. Por la sencilla razón, número uno, de que había traicionado su patria. Se había vendido para trabajar con un pueblo enemigo que tenía su propio pueblo oprimido con lo que tiene que ver con los impuestos. Si miramos en este tiempo, también el pueblo está sufriendo una situación similar. Este hombre era aborrecido porque trabajaba con un pueblo enemigo. Con un imperio que era enemigo de su propio pueblo. Y número dos, la ganancia de este hombre consistía en lo que él cobraba de más. O sea, si el imperio exigía un 9%, él exigía un 15% y ese 6% era para él. El imperio sabía lo que Zaqueo hacía, pero como Zaqueo hacía un buen trabajo, le permitía, era legal para el imperio y por eso el imperio a él no lo perseguía ni lo acusaba. Pero el pueblo sí lo señalaba, el pueblo sí lo acusaba y lo aborrecía. Pero algo sucedió, que la fama de Jesús trascendió y llegó hasta la alta alcurnia. La gente importante y la menos importante conocían de la fama de Jesús. Su fama era evidente por todos los lugares. Toda la atención de todo el mundo, Jesús se la había robado. O sea, le había llamado la atención de todo. Todos querían conocer a Jesús. Su fama era tan fuerte. Cuando Jesús quiso visitar a Jerico, este hombre se interesó en conocer quién era Jesús. En él se despertó la curiosidad de conocer a Jesús. La Escritura dice que este hombre no podía porque era pequeño de estatura. ¿Cuánto recuerdan a Kim Bugalú y a Dominique Anquí? Eran más o menos similar de ese tamaño. Eran dos luchadores que luchaban en los tiempos de Llamenino. Y eran muy pequeños, que entre la multitud no se ven. Así mismo era este hombre. Este hombre era pequeño de estatura y por causa de la multitud no podía ver a Jesús. Dice que él entendió que Jesús iba a pasar por un lugar y en ese lugar había un árbol. Dice que se subió ese árbol para contemplar de cerca quién era Jesús y cómo era Jesús. Milagrosamente Jesús se para debajo del árbol y mira hacia arriba y le dice a Saqueo que desienta porque él quería posar en su casa. Esa noticia fue algo sorprendente porque un hombre que era objecido por todo el pueblo, ahora Jesús está pidiendo pasar un momento en la casa de este hombre que era objecido. Dice que este hombre acentó y descendió rápido. Recibió la visita de Jesús. Jesús no tuvo ni siquiera que predicarle. Le mostró su amor. Con su amor, con su bondad, provocó en la vida de este hombre que era un ser despreciado. Le mostró provocó una transformación. Jesús no tuvo la necesidad ni siquiera de predicarle. Hay momentos que no hay necesidad de predicarle a la gente, sino de mostrarle el amor que hay en uno. Y ese amor va a provocar en la vida de aquello una transformación. Jesús no tuvo que predicarle, sino mostrarle el amor. Y en ese momento, en ese momento este hombre, en él, se efectuó un cambio a tal punto que se puso de pie y le dijo al Señor, hoy le doy la mitad de mi bien y a los pobres y si en algo le he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatro veces más. Es algo muy importante, que nosotros llevemos esto en cuenta, lo que le servimos al Señor. Jesús no hizo muchas cosas para que se manifestase esa transformación en saqueo, solamente mostrarle el amor tal como dicen nuestros hermanos pastores. Nosotros como siervos de Dios estamos llamados a eso. Saqueo era un personaje que como oprimía el pueblo, no solamente como un traidor, sino también como un ladrón, como un delincuente. De la manera como también nos tenían a nosotros, y de la manera como tienen a muchos personajes que andan por ahí por la calle, delincuentes, piperos, muchas prostitutas, y ese tipo de personas así, personas que socialmente hablando, muchas veces son menopreciadas, minimizadas. Más sin embargo, Jesús no tuvo que hacer muchas cosas con este personaje que era depreciado por la sociedad, que era depreciado por su pueblo, sino solamente mostrarle su amor. Muchas veces cuando nosotros mostrarle el amor a nuestro prójimo, a un pipero, a una prostituta, dar un fuerte abrazo, hacerle comprender de que Jesucristo le ama, de que es importante para Dios. Y cuando nosotros transmitimos lo que se llama ese empeño, en que esa persona entienda de que nosotros le amamos de verdad, que no le recasamos, entonces cuando viene y se manifiesta esa motomorfosis en la vida de ese ser humano, porque se siente amado. Por esa razón, es que nosotros como siervos de Dios, la sierva de Dios, están llamados a eso, no a menopreciar a nuestro prójimo, no a mirarlo por encima del hombro, ni por la vista del ojo, sino más bien manifestarle el amor a un pipero, a una prostituta, para que pueda comprender lo importante que es para Dios. Eso fue lo que Jesús hizo con saqueo. Por eso fue que Jesús intentó a saqueo, a que lo invitase a su casa, para ir a comer entonces con aquel ladrón. Para lo que escriban los fariseos, era algo pecaminoso. Criticaban a Jesucristo porque Jesucristo se sentaba con prostitutas, con ladrones, con cobrados de impuestos. Sin embargo, muchas veces, hoy por hoy, en el pueblo de Dienterdero, de que cuando nos sentamos con un prostituta, o con pipero, a dialogar, pensamos que somos acusados, somos asociados, o no, no lo que pensamos, es que somos acusados, asediados. Más sin embargo, nosotros como siervos, el siervo de Dios, estamos llamados a sentarnos con ese tipo de personas para manifestarle su amor. El amor de Dios. Ese es que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros prójimos. Eso es así, mi hermano. Mira, el simple hecho de que Jesús compartió con él, provocó en él ese deseo de carne. Sí, ese anhelo. Era rechazado y Jesús le mostró su amor. Igual, podemos llevar esta historia a tu vida y a mi vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo te conocía, sabían quién tú eras, conocen tu trayectoria, o sea, tú eras una carta leída. Sí. El Jesucristo trae una transformación a tu vida. Eso, eso, trae un despertar a la gente. Dicen, oye, pero este hombre cambió. Sabiendo yo lo peligroso que era este hombre, lo perdido que estaba en esas sustancias ilícitas, que dañan la vida de los seres humanos. Y mira como hoy, él le está dándole consejo a la juventud y a los seres humanos que cambien de que en Cristo hay una oportunidad. Entonces, esto es lo que provoca un alabanza en la vida del individuo que te conoció. Amén. Que sabe que un día, un día no podrá justificarse ante Dios, de que él no podía cambiar, porque ¿Quién más que tú para hablarle a una persona que consumía esa sustancia rocosa? ¿Quién más que yo para hablarle a esa persona que consumía del talco o de la gama? Para no mencionar el nombre, yo se lo voy a ver en el video. Entonces, ejemplo vivido de que Cristo transforma la vida del individuo. Como señalarte de que este hombre no solamente era aburrecido, pero que también era un hombre ladrón, tenía malas costumbres, pero cuando Cristo llegó, traje una transformación completa en la vida de este individuo. Porque eso es lo que Jesús quiere proyectar y provocar en la vida de todos los seres humanos. Un cambio y de señalarle de que en él, de que en Cristo se puede. Solamente Cristo puede proporcionar ese cambio que tú te mereces y que tú necesitas. Amén. Hoy es un día de bendición para tu vida. Estamos aquí hablando de estas situaciones, por las situaciones que pasamos, que fuimos aburrecidos, pero Cristo llegó. Cuando Jesucristo llega a la vida del individuo, trae ese cambio. A veces hay personas que dicen, mira, después que se cansó, de hacer un sinnúmero de cosas, ahora viene de que predicarlo. No, porque eso es lo que el Señor quiere, que hay un cambio. Nosotros podríamos haber seguido haciéndolo malo, porque hay hombres que tienen 70 y 80 años que todavía siguen los vicios. Más sin embargo, nosotros reflexionamos, reaccionamos, y entendimos que debimos de cambiar. Y estamos aquí diciéndole a usted, que nos ve a través de esta hermosa plataforma, de que en Cristo hay cambio, y que él desea traer transición a tu vida. No solamente eso, sino que también podemos tomar el ejemplo del cielo. Yo creo que el Evangelio según Samuel, capítulo 9, que cuando llega a un lugar, él no veía, andaba palpando, o alguien lo guiaba, y de repente ven que ese hombre va caminando, y él pica gente al templo, y uno dice, mira, las calles de los ciegos, que me llegaba allí. Uno decía, pero se parecía a él, otro decía, no, es él. Es así mismo, cuando, por ejemplo, uno va caminando, decía, más, la cabeza no era el pipero, que andaba por el pipiado, y usaban un telepaciente. Pero mira ahora cómo anda, muy diferente, está gordito, está limpiecito, ya no era la misma persona que era de antes. Esto lo hace Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La va por el Señor por eso. Vamos a darle consejo a los jóvenes y vamos a dejar esto ahí. Sí. La juventud que nos está viendo, quizá usted quisiera experimentar lo que nosotros experimentamos, o más allá. Es una trampa que el enemigo tiene para los seres humanos. Déjame decirte que tú puedes ser una persona chévere, tú puedes disfrutar a un mejor nivel sin la necesidad de usar ningún tipo de sustancias ilícitas tóxicas que hacen daño a tu vida. No es necesario para tú estar bien consumir ni la grama, ni la sustancia rocosa, ni el polvo, ni consumir uca, ni consumir ningún vape, ningún cigarro electrónico para tú sentirte bien. Para tú sentirte bien no tienes que consumir alcohol ni ingerir cerveza. Tú puedes disfrutar sanamente, puedes disfrutar de cualquier ambiente, en un campo, en un río, disfrutar con tus padres, con tus amigos, con tu novia, con tu esposa. O sea, que cuando tú vayas a disfrutar con alguien, con algún ser querido, tener ninguna sustancia ilícita, porque tú puedes disfrutar sanamente, y eso es una mejor vida, y de esa manera también estará frío con el Señor. Así que te animamos a que sea un ente de bendición para la sociedad. Yo te lo digo porque yo no sabía de letra, yo no sabía escribir, yo no sabía ni siquiera poner mi nombre cuando yo andaba en la calle y vivaba en un tiguerón, que yo sí, que el otro no. Y no sabía ni siquiera poner mi nombre. Cuando Cristo llegó a mi vida, ordenó mi vida. Yo sé leer, sé escribir, y he viajado a varios países, y tengo invitaciones para viajar fuera, lo único que estoy esperando es la señal de Dios para salir, porque no me muevo sin la señal de Dios. O sea que, cuando Cristo llegó a mi vida, lo que ha traído bendición, de la buena manera que traerla contigo. Ya te sabes, a los jóvenes, como siempre les decimos, estudia, practica deporte, trabaja, vivo en la vida social, no puedo hablar de lenguaje. Sobre todo, permítame decirte lo mismo, Dios es la vuelta. En Jesucristo está la salvación, y está la vida eterna. Sigue suscribiendo a mi canal, para que mi canal siga creciendo, y también al canal de Abutombo. Muchas bendiciones para todos, y Dios les bendiga a todos. La paz de Dios.